Usa el código RAPI ARLEQUIN y obtén mil pesos en crédito para tus envíos en RAPI. ¡Disfruta el video! El viejo ermitaño Eso de trabajar para el estado ya no me estaba gustando. Nos enviaron a las comunidades aledañas para levantar un censo y tuvimos que caminar entre los árboles para llegar hasta la casa de un viejo ermitaño, que era el único que faltaba. Por fortuna no estaba muy internado en la arboleda, ya que no me interesaba mucho adentrarme en el bosque de las ánimas. Ni siquiera reuní valor para preguntar sobre el origen del nombre. En unos minutos llegamos a una cochambrosa casa llena de inmundicia y pestes desconocidas. Luego apareció un viejecito andrajoso y sucio. Los pies parecían más bien pezuñas a falta de calzado y agitaba una rama en su único brazo amenazando con matarnos. Yoana, mi compañera, me clavó tan fuerte las uñas que acabé gritando. El viejo se nos vino encima, con más ímpetu, balbuceando mil cosas y causando náusea con su asqueroso aliento. Por fortuna no miraba muy bien, así que los palos fueron para un par de árboles cercanos. Después de desquitar su coraje, nos dijo que siguiéramos hasta Azujacal, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, mejor lo interrogamos afuera, con las debida distancia. Al terminar todas las preguntas, nos informó que aún había un habitante más en el poblado. Y era nuestra obligación incluirlo en los datos. Entre otras cosas, nos dijo que se trataba de un habitante eventual, que solo venía cada diez años, y que estábamos de suerte porque se encontraba ahí. Nos dio indicaciones para llegar, pero luego soltó tremenda historia, que lo dimos por loco. Según su relato, el supuesto morador del espeso bosque era un ser interestelar, que venía a la tierra para alimentarse y reproducirse. Agredió también advertencias. No debíamos movernos bruscamente o hablar alto, porque podríamos asustarle. Causando que nos partiera en dos con sus enormes garras y sucionar nuestras entrañas con las múltiples mangueras colgando de su boca. Patrañas, dije molesto por tal pérdida de tiempo y preparándonos para marcharnos. ¿Por qué no me crees muchacho? Le funfunió el viejo agitando su rama. Él es mi padre, agregó con una voz de tumbante que movió los árboles cercanos. Luego dejó salir de su boca esas largas mangueras sucionadoras, para que no tuviéramos duda de lo que él decía. El viejo agitando su rama es mi padre, agregó con una voz de tumbante que movió los árboles cercanos. Tengo mucho material en este canal que te va a fascinar. Si ya estás suscrito, verifica que tengas la campana de notificación activada. Así YouTube te va a avisar cada que tengamos un directo o cada que subamos un video nuevo. No olvides visitar mi segundo canal en los sueños, donde seguro encontrarás videos que te van a fascinar. Por último, si puedes y te nace, apóyame en Patreon, por Paypal o por Oxxo. Este canal se mantiene únicamente gracias a sus donaciones. Y esto ha sido todo por ahora. Yo soy Clau. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video.